Un hombre mayor a los 60 años que vino a hacer un trámite a la sección Rodados de lo que es la Subsecretaría de Ingresos Públicos de Hacienda, vino a hacer un trámite por una transferencia, se ve que ahí se entera de que la gestora particular de él no le había hecho el trámite, el manifiesta que le había pagado a la gestora por este trámite, y bueno, cuando, digo, en ningún momento manifestó quejas de la atención respecto del personal de atención ciudadana del área de Rodado, se ve que se embroncó con su gestora, cuando se levanta él tenía una mochila y dice, bueno, le voy a tener que atender a mi gestora con esto, dice alguna frase de ese estilo y muestra una culata de un arma de la mochila. Obviamente esto generó mucha zozobra y un susto importante en el personal de Rodados, dieron aviso, bueno, intervino el personal de GCI, de la Guardia de Seguridad Institucional que custodia el Palacio Municipal, lo fueron siguiendo, lo fueron acompañando, él nunca tuvo una reacción violenta con ninguno de los agentes municipales, lo fueron trasladando, fueron dialogando, lo fueron reteniendo, y en el mientras tanto, antes ya de la sala de monitoreo se había comunicado el 911, la policía llegó muy rápidamente al Palacio Municipal, y bueno, cuando interviene la policía, le ve la mochila a ver qué tenía adentro, tenía una pistola de aire comprimido 4,5 milímetros, tenía dos navajas y un destornillador de un tamaño bastante importante. Bueno, la policía resolvió trasladarlo hasta la comisaría. ¿Ese gesto no hubo una advertencia ni amenaza hacia el personal municipal? No, 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 él no se manifestó en ningún momento violento, nada, tuvo ese gesto, esa situación que obviamente generó un susto importante en el personal municipal, pero bueno, rápidamente el accionar del personal de la GCI, de la Secretaría de Control, la verdad que fue muy efectivo, la policía llegó rápidamente y pudimos resolver una situación sin que pase a mayores. Gracias.